emigrante los sueños en donde nos vemos emigrando hacia otro país para establecernos en él habitualmente simbolizan los deseos de cambio en nuestra vida esto siempre y cuando lo hagamos por voluntad propia y no por una obligación si durante el sueño nos vemos obligados a exiliarnos es usualmente señal de que no nos sentimos a gustos con los cambios que nos rodean lo que dificultará nuestra adaptación en los círculos sociales y nos genera sensaciones de abandono y soledad soñar que viajamos a otro país es presagio de preocupaciones por causas de algunas situaciones que afectarán nuestro estilo de vida ver emigrantes en sueños es señal de que constantemente nos resulta difícil tomar algunas decisiones que pueden afectar a las personas que nos rodean pero nuestro sentido de la justicia nos obliga a hacerlo soñar que somos inmigrantes simboliza la necesidad de alejarnos de algunas enseñanzas o normas inculcadas por nuestros padres para poder evolucionar a nivel personal los sueños en donde vemos inmigrantes hacen referencia a las nuevas personas que llegan a nuestra vida y las emociones generadas en el sueño nos ayudarán a realizar una interpretación más adecuada en caso de que en el sueño existan sentimientos de disgusto o desconfianza es señal de que frecuentemente nos mostramos algo esquivos a la hora de entablar nuevas relaciones mientras que si las emociones son positivas insinúa que somos personas de mente abierta soñar con un inmigrante es símbolo de desequilibrio frente a la toma de decisiones importantes pero si por el contrario eres tú el inmigrante se aproxima un importante viaje también ocurrirán diferentes cambios en el hogar los cuales en la mayoría de los casos generarán abandono por parte de algunos integrantes de la familia